...controlada, la que sigue ganando y no pide nada, aunque vayan perdiendo, sigo alentando, porque en el alma llevo el terror y el blanco, el terror y el blanco. La que sigue ganando, no pide nada, aunque vayan perdiendo, sigo alentando, porque en el alma llevo el terror y el blanco, el terror y el blanco. La que sigue ganando, no pide nada, aunque vayan perdiendo, sigo alentando, porque en el alma llevo el terror y el blanco.